Hola, en el siguiente vídeo vamos a analizar las diferencias entre la disciplina de arquitectura y la de MEP comparando las distintas funciones que nos ofrecen sus ribbons. Vamos a comparar la disciplina de arquitectura y la de MEP utilizando las funciones que nos ofrece el ribbon. La ficha de arquitectura está presente en las dos disciplinas y tienen exactamente las mismas funciones. Sin embargo, la ficha de estructura es exclusiva de la disciplina de arquitectura, mientras que MEP dispone una ficha que es la de Systems, que es exclusiva de esta disciplina. La siguiente ficha, la de Insert, solo se observa una diferencia, que es el Import GbXML, que pertenece a la disciplina de MEP. En referencia a la ficha de Annotate, las diferencias se encuentran en los dos últimos grupos, Color Fill y Symbol, donde Symbol tiene tres funciones más en la disciplina de arquitectura y el Color Fill tiene dos funciones más en la disciplina de MEP. En la ficha de Análisis, el grupo de Análisis de la energía es exactamente igual en las dos disciplinas, sin embargo, MEP ofrece cuatro grupos más de funciones de análisis para poder analizar el sistema. La ficha de Massing Insight es exactamente igual en las dos disciplinas y en la ficha de Collaborate solo se observa una función distinta en el grupo de coordinación y la encontramos en la disciplina de MEP, que hay la opción de Coordination Settings. Las dos últimas fichas, View y Manage, son muy parecidas. En las fichas de View la única diferencia está en el grupo de Graphics, donde la disciplina de Arquitectura ofrece un par más de funciones y en la ficha de Manage, el grupo que es un poco distinto, es el grupo de Settings, donde en la disciplina de MEP tenemos funciones para las tablas eléctricas y las funciones características de MEP. Muchas gracias.